Buenos días a todos. Alcalde Salamanca, director artístico del festival, directora de políticas, delegado de la Junta, subdelegado del Gobierno, presidentes de las asociaciones colaboradoras, hosteleros, comerciantes, medios de comunicación, querido director de la Fundación Siglo. Señoras y señores, hemos comenzado con un minuto de silencio y quiero que mis primeras palabras sean en nombre de la Junta de Castilla y León para manifestar nuestra condena al atentado de Manchester y trasladar todo nuestro cariño y nuestro afecto a las víctimas de tan terrible atentado. Hoy quiero darles las gracias también por acompañarnos en esta nueva presentación de Fácil 2017. Buenos días. Hoy es el punto de partida de una edición más de un proyecto que ya está consolidado en la ciudad de Salamanca. Como saben, desde sus orígenes, el Fácil tuvo como objetivo fundamental el promocionar, el dar a conocer las propuestas artísticas más actuales, más novedosas. Y queríamos hacerlo desde un enfoque multidisciplinar y que ello fuese una seña de identidad propia del festival. Y hoy podemos afirmar que estamos cumpliendo, hemos cumplido en estos años con el objetivo propuesto, y que la ciudad de Salamanca acoge a un festival que ya es emblemático, no solo en Castilla y León, sino en toda España es un referente en el campo de las artes. Y hace un año nos encontrábamos en este mismo marco y presentábamos a Carlos Ging como director artístico invitado. En aquel momento manifestábamos nuestra apuesta porque él trabajase de forma eficaz y dotase de un criterio propio y de una homogeneidad al festival. Y hoy damos un paso más, ya que me congratula comunicarles que Carlos Ging se va a convertir en el director artístico del festival, por lo menos para los próximos tres años en los que vamos a contar con él. Ello a buen seguro va a contribuir a enriquecer, a seguir enriqueciendo la trayectoria de nuestro Fácil. Carlos Ging, como saben, es un artista en el amplio sentido de la palabra, una persona que tiene una dilatada experiencia profesional y que además tiene fuertes lazos con nuestra ciudad de Salamanca. Como saben, su carrera profesional gira alrededor de la música, es productor, mezclador, creador, DJ, pero tampoco es extraño en otras disciplinas cercanas a las artes escénicas o visuales. Y prueba de ello es que sus proyectos, además de la música, combinan la presencia de otros lenguajes como el audiovisual, la publicidad, el videomapping, la danza, la escenografía. Y Carlos va a poner todo su buen hacer en esta nueva edición del Fácil, además de su proyección innegable, a través de las redes sociales, por darles un par de datos. Él tiene 427.000 seguidores en Twitter y 263.000 en Facebook. Eso es un ejemplo de su dinamismo y de su presencia en el mundo de las artes y de los medios audiovisuales. Hoy hemos querido presentar el cartel de Fácil. Él lo explicará mejor, pero muestra las conexiones neuronales de un cerebro humano, como si de una gran galaxia se tratara. En este mundo globalizado, en esta ciudad cosmopolita en la que nos encontramos, el cartel pretende buscar esa curiosidad innata a todos los seres humanos, el buscar el origen de los sentimientos, buscar la conexión entre los distintos sentidos, esa fusión, esa interacción entre ellos. Y de la misma forma que buscamos esa relación entre los sentidos, el Fácil busca nuevos argumentos. El buscar nuevos argumentos es otra de nuestras señas de identidad. El Fácil se va a desarrollar este año, entre los días 28 de junio y 2 de julio, con la vista puesta en las nuevas vanguardias, en ese espejo de vanguardias artísticas, en ese foro de encuentro que nos convoca cada año en nuestra ciudad, en Salamanca. Y quisiera destacar el compromiso de la Junta de Castilla y León con la ciudad de Salamanca y con el Festival de las Artes Escénicas de Castilla y León. Como anuncié hace unos días en mi comparecencia entre las Cortes de Castilla y León, nuevamente nos comprometemos con Salamanca y nuevamente lo hacemos con el Fácil. Este año, como en el año anterior, con un presupuesto de 575.000 euros, un presupuesto que en el año anterior se incrementó un 24% respecto al Fácil del 2015. Y en un festival que es aglutinador, un festival aglutinador en el que queremos impulsar ese vínculo entre los artistas y la ciudad, entre los artistas y los almantinos, entre los artistas y los visitantes a los cuales queremos atraer y queremos deleitar con nuestro programa de actividades que explicará a continuación el director artístico. Fácil ha sido siempre un festival etereogéneo, ha sido un festival dinámico, ha sido un festival vivo y este año entendemos que no lo va a ser menos. En esta edición sonará desde la música del ganet Pat Thomas a los balcánicos Fanfaret y Ocarlia, pasando por el rap de Raiden, la voz de Maika Makowski o el arte de Muchachichito. Como ven, una programación variada, una programación rica diseñada por nuestro director artístico que atraerá y con la que disfrutaremos visitantes y salmantinos. Y agradezco de forma especial un año más la colaboración de los comerciantes y de los empresarios de los hosteleros de Salamanca. Este es un proyecto de todos, un proyecto de ciudad y en ese sentido agradecemos su buena disposición y la colaboración. Por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Salamanca, gracias querido alcalde por ir de la mano en este proyecto con la Junta de Castilla y León. Y sobre todo gracias a los salmantinos que hacen de nuestra ciudad una ciudad viva, una ciudad en la que el fácil va a llenar de nuevo las calles en esta edición y que pretendemos que sea el foco de las artes en Castilla y León y en toda España. Sin más, invitándoles a disfrutar del programa de actividades, voy a ceder la palabra al director del festival, a Carlos Jim, para que nos detalle cuál es la programación y cuál es la perspectiva que ha querido marcar en esta decimotercera edición del Fácil. Muchísimas gracias a todos. Gracias.